Posiciones relativas de dos rectas, ¿vale? Yo tengo dos rectas. Y vamos a suponer que los vectores directores son dx, di, dz. Y a la otra le vamos a llamar, no, no me gusta. Vamos a ponerle ux, uy, uz, vx, vi, vz. Y tenemos los puntos por los que pasa el plano, que son ax, ai, az, vx, digo el plano, la recta, vz. Pues si tú haces esta matriz, estudiando los rangos de esa matriz, sabes si son la posición relativa, que hay cuatro posiciones relativas. Entonces le puedes llamar a esta matriz, a, y a todo entero, a', ¿vale? Si el rango de a es uno, y el rango de a', también es uno, que es la misma recta. Son coincidentes, son la misma. ¿Vale? Porque para que el rango sea uno, este vector tendría que ser igual que este o proporcional, y todo esto cero. O sea que el punto por el que pasa también sería la misma. Es la misma recta. Ahora, si el rango de a es uno, y el rango de a' es dos, ¿qué quiere decir? Que estos dos vectores son el mismo, son linealmente dependientes, son el mismo. Pero los puntos cambian, entonces son paralelas, porque tienen el mismo vector y el vector, pero no pasan por el mismo punto. Ahora, si el rango de a es dos, ya no pueden ser paralelas. Se pueden cortar o se pueden cruzar, ¿vale? Si el rango de a' también es dos, es que son, es que se cortan. Y si el rango de a' es dos, y el rango de a' es tres, es que se cruzan. Se cortan en un punto, y aquí uno pasa por aquí, y la otra pasa por debajo, pero sin tocarla. ¿Vale? Entonces me puedo inventar dos rectas, rápidamente, que se corten. ¿Qué? El rango es el número de filas linealmente independientes. Entonces, imagínate que yo pongo, a ver cómo pongo yo la recta. Si yo pongo una recta que tiene el vector director, Entonces, imagínate que el vector director de la primera es 1, 3, 4 Y pasa por el punto A 0, 1, menos 1 Y otra recta. Tiene vector director 12 y 8 Y también pasa por el punto 0, 1, menos 1 Si yo monto la matriz esta, me queda 1, 3, 4 12 y 8 Y si resto eso, me queda 0, 0, 0 Entonces, ¿cuál es el rango de esta matriz? 1 Porque Haga lo que haga, de 2 por 2 6 menos 6, 0 3 por 8, 24, menos 24, 0 El rango es 1 ¿Por qué? Porque son las mismas rectas El vector director es el mismo Bueno, son proporcionales La primera es la segunda La primera es la primera Claro Claro Es la misma recta Y además pasa por el mismo punto Tiene el mismo vector director Y pasa por el mismo punto Es la misma recta El rango es 1 Ahora Si te cambio este punto Y en vez de pasar por ese punto Pasa por el punto 1, 2, 1 Estos dos vectores son proporcionales Pero al restar estos dos Ya el rango de A' va a ser 2 El rango de A es 1 Porque es la misma columna ¿Vale? Multiplica por 2 Pero el rango de A' que es todo es 2 Porque puede encontrar Un menor de 1 de 2 Distinto de 0 2 menos 6 Menos 4 ¿Vale? Sí Tienen el mismo vector director Pero pasan por distintos puntos Para ver si se cortan Como dos rectas que se corten En un punto Si yo pongo Esto Este vector va a ser Y el restar lo que me va a dar 0, 0, 0 El rango es 2 Porque estas dos No son linealmente dependientes Pasan por el mismo punto Entonces no tienen rango 3 Pero cuando ya no pasan Por el mismo punto Por ejemplo Si esto fuera un 1 Esto daría 2 Y ya el rango sería 3 Y ya es que se cruzan ¿Vale? Entonces Problema tipo Un problema tipo Punto donde se corta Estas dos X partido X partido 4 Y menos 1 Partido menos 2 Z partido 2 Y Otra recta que es X menos 1 X menos 1 Partido 1 Y menos 6 Partido 5 Y Z menos 3 Partido 3 ¿Dónde se corta? Si te dicen que se cortan Primero hay que comprobar Que se cortan Entonces te coge Los vectores directores Y los puntos Y los rectas Esto sería 0 Menos 1 0 Menos 1 Menos 6 Menos 3 Esto da Menos 1 Menos 7 Menos 3 Para que se corten El determinante Se tiene que dar 0 El rango de A es 2 Porque esto es 20 más 2 22 Vamos a decir A 0 Sería Menos 60 Menos 14 Más 6 Más 10 Más 84 Menos 6 Pues no me da Aquí es que he puesto Esto menos 7 No es menos 5 1 Menos 6 Menos 5 Menos 10 Más 6 Más 10 Más 60 Menos 6 Efectivamente Da 0 Entonces se cortan Ahora para saber El punto de corte ¿Qué hacemos? No A saber El punto de corte No 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 Aquí lo hacen con la paramétrica No sé yo Si es la mejor Pero como yo no lo he hecho nunca así Yo cogería dos ecuaciones de este Y una de este y el sistema Pero voy a tardar más Bueno, depende Como tenga ardía Esto sería 4 lambda Menos 2 lambda Más 2 lambda ¿Vale? Y Esto sería Lambda Bueno, no, hay que poner otra letra Mu Mu, 5 mu 3 mu Ni aquí sería Entonces me tiene que dar 4 mu 4 lambda Igual a 1 más mu 1 menos 2 lambda Igual a 6 más 5 mu Y 2 lambda Y 2 lambda Igual a 3 más 3 mu Entonces la de en medio la deja Y calcula lambda y mu Con estas dos Queda que mu 4 lambda Menos 1 Y queda 2 lambda Igual a 3 más 12 lambda Menos 3 Menos 3 Queda Menos 10 lambda Igual a 0 Que lambda Igual a 0 Y mu Igual a menos 1 Entonces el punto sería Si lambda Igual a 0 0, 1, 0 ¿Vale? Punto de corte 0, 1, 0 I I I I I